¡Muy bien, amante! ¡Cuidado, amante! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video Y, amiguitos, en este video vamos a sobrevivir a hacer el head en distintos casos, amigos Vamos a empezar con casos pequeños y luego con casos grandes, amigos Pero en este video no estoy solo En este video viene el amo supremo El dios del universo del mundo, amigos Ustedes ya lo conocen O algunos no, amigos ¡Es Monty, amigos! ¡Eh! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Pero, Monty, ¿por qué eres un teletubie, Monty? ¡Ay, es que comí una cosa rara! Amigos, si les gustan los teletubies, dejen like y suscríbanse, amigos Cada vez somos más buenos en este increíble canal, amigos ¡Monty, esta es la primera cosa en la que vamos a sobrevivir a Cinehead! ¡Wow! ¡Está muy fachera! ¿De dónde la conseguiste? Esa la acabo de comprar y me costó muy barata Pero se ve de muy buena calidad, Monty Entonces vamos a sobrevivir a Cinehead ¿Estás seguro que es de buena calidad? Yo la veo como de cartón Está hecha de madera, pero de madera de pino De la mejor calidad ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Mira, Monty! ¿Cómo puedes ver? Aquí, esta casa está equipada con todo, Monty ¡Mira! ¡Coca-Cola! ¡Wow! Tiene de todo Tiene estufa, tiene refrigerador Tiene lavadora Última modelo, Monty Y una pantalla plasma 1084K 1080p ¡Uuuh! ¡Para ver los videos! Para ver... ¡Po-po-po-po-po-po-na! A mi youtuber favorito El Monty Al mar Así es, Monty Pero como puedes ver Esta casa parece una mansión, Monty ¡Ay! ¿Montty, escuchaste eso? Ah... ¡No! ¿Te diste cuenta? ¡Es que me eché un pulso! ¡Ay, Monty! ¡Pero eso no es bueno, Monty! ¡Ay! ¡Ya me llegó hasta acá, Monty! ¡Está ando pudriendo! ¡Sóplale, sóplale! ¡Échale el aire! ¡Échale el aire! ¡Ay, Monty! ¡Qué... ¡Monty! ¿Qué es esto, Monty? ¡No lo puedo creer! ¿Qué, qué, qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Monty, esto es inaudito, Monty! ¡Te lo dije! ¡No era buena idea comprar esta casa de cartón! ¡Ay! ¿Seguro que no me diste tus pasteles? ¿Tienes raros y ya veo alucinaciones? ¡No, Monty! ¡Son reales! ¡Es el Siren Head.exe! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Monty, pero creo que ahí vienen! ¡Es el Siren Head.exe y sus secuaces! ¡Yo los veo medios tiesos! ¡No, Monty! Creo que este es el final de los tiempos. ¡Es el final del mundo! ¡Es el final del universo! ¡Tal y como lo conocemos, Monty! ¡No, no me digas que este es el final! ¡Monty, pon atención! ¡Muy viene, Monty! ¡Cuidado, Dios mío! ¡Está volando! ¡Oh, no, no! ¡Montty, viste eso! ¡Montty, no! ¡Montty! ¡Te está chompando, Monty! ¡Te está chompando! ¡No, no, no! ¡Me golpeo todo segundo! ¡Amiguitos! ¡Se acaban de comer a Monty! ¡Ah! Estoy en el nuevo mundo, según Mar. ¡Mira, Mar! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Montty! ¡Cumbré una nueva casa! ¡Esta casa parece ser más resistente que la otra casa! ¿Será que vamos a resistir a los serigens? ¡Clarín, Clarín! ¡Mira! ¡Mira, presiona ese botón! ¡A ver! ¡Deja el presión! ¡Te dará dulces! ¡Siguramente! ¡Montty, está bajando un elevador, Monty! ¡Parece ser que es! ¡Oh! ¡Es de última tecnología, Monty! ¡Te habrá costado cara! ¡Así es! ¡Muy cara! ¡Súbete, a ver, súbete! ¡A ver, ya me subí! ¡Ahora tú subes conmigo, Monty! ¡A ver, a ver! ¡Pero agárrate bien de aquí del lazo! ¡Yo creo que sí! ¡Pero que tú acabas de comer mucho, Monty! ¡Mira, a ti estás muy panzón, Monty! ¡Ah, no sube, no sube! ¡A ver, pues de acá ya me subo yo primero! ¡No sube, Monty! ¡No vemos, Monty! ¡Vaga por mí, vaga por mí! ¡Montty, creo que vienen los Siren Head! ¡Si ya te quedaste ahí abajo, Monty! ¡Ay, te ves! ¡Se me peló, chas! ¡Cállame, me voy! ¡Déjame, subo! ¡Ya me subí, mira! ¡Uy, no, no! ¡Montty! ¡Oh, no, Monty, otra vez! ¡Oh! ¡Montty, no! ¡Montty, son los Siren Head, Monty! ¡No me dejes aquí, Monty! ¡Adiós, bebé! ¡Montty, el karma! ¡Vas a pagar por el karma, Monty! ¡No puedes dejarme aquí con los Siren Head, Monty! ¡Amigos! ¡No tenemos protección y ahí vienen los Siren Head, Monty! ¡Oh, Monty, cuidado! ¡Sal de ahí mejor, Monty! ¡Montty! ¡Esa casa no va a resistir mucho, Monty! ¡Todo peligro! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Creo que es mejor quedarme aquí que estar ahí arriba con el Monty! ¡Oh, no! ¡Montty! ¡Tienes como 20 Siren Head en el techo, Monty! ¡Sale ahí! ¡Oh, no! ¡Montty, ven! ¡Ven, Monty, rápido! ¡Sale ahí! ¿A dónde estás? ¡No te veo! ¡Aquí, Monty! ¡Aquí! ¡No! ¡Montty, te quieren alcanzar! ¡Cuidado! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Aquí estoy, Monty! ¡Es que estoy demasiado... ¡No, yo lucharé por mi patrimonio! ¡No! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Tomen que tu patrimonio, Monty! ¡Me casa! ¡No! ¡Me casa! ¡Aquí estoy, Monty! ¡Ay, casi me pisa, Monty! ¡Vámonos de aquí! ¡Montty! ¡No quedó nada de tu patrimonio, Monty! ¡Oh, no! ¡Montty, tus años de trabajo y para nada no nos sirvieron! ¡Oh, no, vieja! ¡Montty, vamos a otra casa, Monty! ¡Parece que esa casa nos resistió! ¡Amiguitos, si les está gustando este video, dejen su like y suscríbanse, amigos! ¡Cada vez somos más! ¿Verdad, Monty? ¡Ah, mi casa! ¡Vamos, Monty, otra casa! ¡Montty, cómo perdiste toda tu casa, todo tu patrimonio! ¡Ahora compré esta casa que es una base, Monty! ¡Wow! ¡Es una base como la de los científicos que ven alienígenos! ¡Sí, Monty, mira! ¡Hay de todo! ¡Hay hasta un botón rojo aquí de emergencia, Monty! ¡Aquí creo que si el ingenuo nos va a poder atrapar de nuevo, Monty! ¡Tocar botón! ¡A ver, cierra la puerta! ¡Tocar botón! ¡Tú no puedes, Monty, porque es por huella digital, Monty! ¡Ah! A ver, presiónalo tú. A ver, mira. ¿Nos dará dulces? Yo sí lo cerré, irá con el poder de la mente, Monty. ¡Es que saliera a investigar, Monty! ¡Oh, vamos a investigar, vamos! ¡Vamos, Monty! ¡Abre la puerta tú primero, Monty! ¡Se ve caer! ¡Ábrete el sésamo! ¡Ábrete el otro botón, Monty, el otro! ¡Ah, el otro! ¡Ábrete! ¡No me deja! ¡Abre, no, yo lo abro, Monty, con el poder de la mente! ¡Oh, ya lo abrí, pero... ¡Oh, Monty! ¡No, no, 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 no! ¡Es sin ejército otra vez, Monty! ¡Estamos rodeados! ¡No puede ser posible! Monty, creo que esto es el final de los tiempos. ¡Tal y como lo conocemos! ¡Es el apocalipsis! ¡No, nuestro patrimonio! ¡No, otra vez, Monty! ¡Oh, no, Monty! ¡Se cerró la puerta, Monty! ¡Monty, creo que estamos perdidos, Monty! ¡Ahí vienen! ¡Montty, nos quedamos afuera! ¡Qué bueno que no estábamos adentro! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Montty, todos mis ahorros! ¡Todos mis ahorros! ¡No! ¡Ahora ya sabes lo que se siente ser pobre! ¡Ahora voy a tener que vivir adentro de un coche toda mi vida, Monty! ¡No! ¡Eso es de campeones! ¡Mira, Monty! ¡Mira, esta casa la compré con el último dinero que teníamos guardado en el banco! ¡Montty! ¡Pero esta casa no va a servir para defendernos de los sirenjes de nuevo! ¡Lo van a destruir como si fuera nada, Monty! ¡No te esperas! ¡Ni siquiera tiene baño! ¡Montty! ¡Pues hay que entrar mínimo a refugiarnos, Monty, aquí adentro! ¡Ay, sí, ay, ay! ¡Estamos muy apretados! ¡No cabemos, Monty! ¡No cabemos! ¡Montty! ¡Montty, no cabemos, Monty! ¡Déjame estrellame esto de aquí! ¡Ase pa' ya, ase pa' ya! ¡A ver, Monty! ¡Ah! ¡No cabemos, Monty! ¡A ver, yo primero y después tú! ¡A ver, Monty, entro! ¡A ver, ahí está, ahí está! ¡Ay, ya, yo creo que... ¡A ver, no! ¡Montty, no! ¡Ay, Monty! ¡Me estás aplastando! ¡Montty, ¿qué es ese sonido, Monty? ¡Ay, no veo! ¡Estoy aplastado! ¡Ay, Monty! ¡Montty, otra vez no, Monty! ¡No! ¡Me estoy atorado! ¡Montty, ¿cómo que estás atorado, Monty? ¡Soy de ahí! ¡Yo te ayudo! ¡Brinca, Monty, brinca! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo viste! ¡Montty! ¡Yo, yo, yo! ¡Montty, esta casa no va a aguantar el poder de Siren Head! ¡No, pero no hace nada! Yo creo que... ...les damos lástima por nuestra pequeña casa. No nos va a hacer nada. ¿Tú crees, Monty? ¡No, yo me voy a volver! ¡Ay, mira, ya se fue, mira! ¡Porque le dimos lástima! ¡Ya mejor no nos hizo caso, Monty! ¡Vera cómo se va! ¡Ya mejor se va! ¡Nos perdonó la vida, Monty! ¡Estoy agradecido, Monty! ¡Sí, la pobreza nos ha salvado! ¡Sí, Monty!